Hola, ¿qué tal? Soy David Sanz. ¿Y tú cómo te llamas? Qué bonito nombre. Me gustaste ahorita que te vi. Sí, ¿de dónde eres? Ah, mira, muy bien. Yo soy de México. Sí, este, yo tengo 21 años. ¿Y tú qué tal? Bueno, ¿y qué andas haciendo por aquí de fiesta o qué? Está muy divertido, ¿no? Sí. A ver si vamos ahorita a dar una vuelta, ¿no? ¿Qué te parece? No, 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 no. No, 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 no.